Bueno, con respecto a la oferta, es una oferta que tiene dos tramos para los pagos, los diferentes pagos, uno sería ahora en marzo y el otro en agosto. Nosotros ayer sacábamos cuenta dentro de la asamblea y dentro del informe, estuvimos viendo que el porcentaje ofrecido, que se dice que es el 18%, toma la cláusula de actualización salarial del año 2017. Sabemos que en el año 2017 la oferta de aumento fue del 25% en algunos casos y cuando se llevó a cabo la actualización dio un porcentaje del 1,1%, que fue pagado ahora este año en enero, en febrero. La cláusula gatillo. Exacto, la cláusula gatillo. Nosotros le decimos cláusula de actualización salarial porque nos parece un poco fuerte cláusula gatillo. Bueno, entonces, sacando esas cuentas, llegamos a la conclusión de que el aumento no fue del 18%, sino del 16,9%. Primer punto. Segundo punto, con respecto al material didáctico, los nuevos valores a partir de marzo son de 300, cuando veníamos percibiendo 210 pesos por este ítem, y a partir de agosto serían de 370 pesos. Y bueno, de la misma manera, el punto 5 del pliego dice que de la misma manera, en caso de aceptarse esta propuesta, de la misma manera que se va a dar el aumento al sector activo, también lo percibiría el sector pasivo. Lo que podemos decir o adelantar con respecto al tratamiento que se le dio a esta oferta salarial ayer en la asamblea, por lo que pudieron expresar distintos delegados y afiliados también que acudieron, es de un gran rechazo, de una gran disconformidad hacia esta suma, y bueno, se plantearon dos mociones, una que es por el rechazo, con medidas de fuerza, y la otra por aceptación. Lo que plantearon los compañeros es que la aceptación no es porque están conformes, sino porque necesitan de manera inmediata ese aumento. Así que hubo mucho debate, pero en la mayoría de las escuelas se expresó un gran descontento con esta oferta. Los docentes votan en el día de hoy y mañana está la asamblea provincial. Sí, mañana a las 11 es la asamblea provincial donde se sintetizan todas las mociones, todos los mandatos de toda la provincia, pero por lo que estuvimos viendo, en los otros departamentos también hay mociones de rechazo más que de aceptación. Sí, lo que es Santa Fe y Rosario no hay moción de aceptar, las dos son de rechazo. Exacto, y sabemos que el caudal de votos de los dos departamentos es numeroso, que supera por el doble o el triple a lo que son los departamentos más chicos. Las medidas de fuerza, en el caso de San Javier, ¿qué es lo que han propuesto? Las medidas de fuerza, bueno, en la moción de rechazo lleva como primer medida para la semana que viene, el día martes, una jornada de visibilización de lucha sin paro para el día martes, digamos, a concretar en caso de que esta moción sea la que gana, digamos, o que tenga mayoría de votos, a organizar dentro de la delegación con delegados y con quienes quieran participar. No sabemos si van a ser radios abiertas, si va a ser una reunión de delegados, si va a ser un encuentro en la plaza. Eso se definirá de acuerdo a lo que suceda mañana. Y un paro de 48 horas para el 4 y el 5 de abril, que coincidiría con el homenaje a Carlos Fuente Alba, que es el 4 de abril. Así que, bueno, eso es lo que se planteó en San Javier, pero también el rechazo tiene que ver con los puntos de condiciones laborales, por ejemplo, del nivel secundario, en donde los compañeros expresaron mucho descontento porque, por ejemplo, el traslado que ya fue otorgado a quienes lo pidieron, recién van a tener toma de posesión en el año 2019. Eso es lo que dice el pliego. Entonces, nosotros sabemos que el traslado también es salario, porque los docentes que están fuera de su casa generan un gasto. Y, bueno, con esta noticia tienen que pasar todo el ciclo lectivo para el año que viene recién, concretar un derecho que lo tenemos adquirido y que ya está concedido. O sea, no entendemos cuál es el motivo de por qué recién la toma de posesiones para el año que viene. Otra de las cuestiones que se habló es con respecto a realizar a través del Movimiento Obrero Santa Fecino, junto con los otros sindicatos, reuniones y la posibilidad de tratar lo que son los tarifazos de luz, de agua y de gas. Y, bueno, posibilitar alguna medida para que eso deje de ser como está siendo, de que sabemos que los compañeros han pagado entre 2.000, 6.000, hasta 10.000 pesos de luz y sabemos que es imposible para un salario de un docente. Y también a través de la CICEP de todos los trabajadores hubo reclamos con respecto a la obra social, a IAPOS, y se plantean también algunas medidas para reclamar sobre el recorte de las prestaciones y también el aumento de los bonos y de las órdenes de los distintos servicios. Así que más o menos en general eso fue lo que se planteó ayer en la asamblea. No sé, Mario, si me olvido de algo. Sí, también planteamos, también se planteó, compañeros, buenos días a todos, disculpen. En primera medida, la gran preocupación que teníamos nosotros al escuchar a los compañeros es que la situación que el Ministerio nos ha dejado, el gobierno nos ha dejado con esta paritaria, es de descontento, con esta propuesta, de descontento, sobre todo en el nivel secundario y superior, donde los compañeros están esperando desde el año pasado, porque participaron de un proceso, de un concurso de traslado y de ingreso con sus pasos determinados, donde el traslado inclusive ya fue otorgado, donde sentimos que nos están pateando para el año que viene, compañeros que inclusive ya se habían mudado porque habían logrado su traslado al lugar, a la escuela que pretendían, con todo el gasto que esto significa, como decía Patricia. Pero además, también tenemos que ser conscientes que los compañeros están preocupados y es uno de los motivos de los asambleístas que plantearon el rechazo, el hecho de que las titularizaciones también sean al año que viene. Donde sabemos que hoy hablar de titularización, hablar de un concurso de ingresos, es hablar de estabilidad laboral, es hablar de muchos compañeros docentes, de muchos profesores que también son sostén de su hogar, que les toca viajar mucho, que hace varios años que están trabajando y que esta es su oportunidad de poder estabilizarse laboralmente en su profesión, en lo que eligieron hacer. Y bueno, creo que eso se reflejó bastante en ese sentido. También algunos compañeros del nivel presentaron el hecho de que está ausente en la propuesta, una conquista que se dio en la paritaria aceptada anterior del año pasado, que fue la concreción del concurso de ascenso para cargos directivos y no directivos en el nivel secundario. Un concurso que estaba aprobado el borrador, que además, que se iba a iniciar en estas fechas y no figura en ninguna de las propuestas y mucho menos en las que estamos analizando. Y desde luego la preocupación que plantearon los compañeros en el nivel superior de que su concurso, que está iniciado, no hay ninguna novedad ni ningún planteamiento con respecto a la continuidad del mismo. Si bien hasta el momento se cumplieron con las etapas, no sabemos qué va a pasar porque no lo plantean. Y por ahí, bueno, ustedes dirán, tiene que ver, y sí, para nosotros tiene que ver y para los compañeros tiene que ver, porque todas las decisiones que se tomen en función al puesto de trabajo, en función a la estabilidad de un compañero, es salario también. Porque la movilidad, el poder contar con el ingreso, eso implica salario. Y desde luego que también lo plantearon los compañeros, algunos que les tocó y otros que la delegación estuvo recibiendo, el ajuste que se empezó a notar en San Javier, que nosotros los veníamos advirtiendo y que se está dando en San Javier, que es con el levantamiento de cargos en las escuelas de la zona. Eso a nosotros nos preocupó, es un tema que también salió en la asamblea y que si bien no se relaciona directamente con la propuesta salarial, sí es un tema que los compañeros lo plantearon en la asamblea y se tomó para ser trabajado. ¿Levantamiento de cargos en las escuelas primarias? Sí. Por ahora, todos los que hemos recibido tienen que ver con el nivel primario. Y también inicial, perdón. O sea, con IP, inicial, primaria y especial. Sí, con respecto a eso, Luis, disculpame si puedo... Yo diría que con esto nosotros queremos hacer una denuncia pública, si ustedes nos permiten, a través de estos medios, con respecto a esa temática, porque consideramos que no queremos ser los trabajadores quienes llevemos adelante o que a través de los trabajadores o que los trabajadores seamos la variable de ajuste para el sistema educativo, vimos cómo los compañeros afectados no solamente son tratados con las explicaciones y que se merece este tipo de situaciones, sino que han sido vulnerados en el tratamiento y en la forma en que se comunicó, digamos, esta medida. Además, también lo que queremos denunciar es que los procedimientos que se llevaron adelante fueron inadecuados, fueron extemporáneos, porque, por ejemplo, la denuncia expresa que tenemos en la delegación es de una compañera que le notifican el día viernes de la semana pasada que su cargo iba a ser levantado porque se declaró excedente por baja matrícula. Entonces, la denuncia que nosotros hacemos es, primero, que el personal, los compañeros docentes de la escuela deberían haber estado informados de esta situación oficialmente, más allá que se venía hablando de este tema. Y otra, que la supervisora, otra vez, a través de medios que no son fehacientes, intima a la dirección de la escuela que lleve adelante este procedimiento. Cuando sabemos que esto pone, digamos, en una situación de mucha angustia para los compañeros que deberían ser quienes llevan adelante el ajuste, no debe ser así, eso por un lado en una escuela de acá de la ciudad de San Javier, en donde se las amenazó que se van a levantar cinco cargos en total, dos este año y los otros el año que viene. Nosotros lo que pedimos es que se les dé la oportunidad, porque en esa escuela el equipo directivo casi en su totalidad son compañeras que han rendido y que han tomado posesión ahora el 5 de marzo. Entonces, lo que estamos pidiendo es la posibilidad o la oportunidad de revertir esa situación. Sabemos que se puede hacer. Y bueno, nosotros, por supuesto, ofrecimos el acompañamiento no solo físico dentro o territorial, sino también ofrecimos el asesoramiento jurídico para que esta compañera sea defendida. Otro de los casos fue en una escuela rural del departamento de San Javier también, en donde la docente de nivel inicial pide traslado y inmediatamente cuando se le otorga el traslado a esa docente titular, le comunican a la directora también por correo electrónico que le avise a la docente que está interina en ese cargo que no iba a tener que cumplir más horario en esa escuela porque el cargo se había levantado. De esta forma fue que se le comunica a la directora de esa situación. Entonces, por supuesto que los padres en esa escuela expresaron y están movilizados, así que en cualquier momento vamos a ir a visitar la escuela, capaz que hoy o mañana, para ver qué dicen los padres. Por supuesto, también nos comprometemos en llevar adelante esta denuncia. Patricia, en el caso de los levantamientos de cargos, ¿qué es lo que sucede con el docente titular? Bueno, en uno de los casos, esto también quiero denunciar, que en uno de los casos se le ofrece la reubicación en otra escuela dentro de la localidad. Pero, no obstante, se les comunicó a los otros docentes que si no aceptaban eso, iban a pasar a disponibilidad y se los amenazó con una cesantía. Entonces, esos son aprietes, aprietes, que de última que lo haga el Ministerio de Educación o los funcionarios del Ministerio, pero no una persona que está dentro de, en un cargo, por supuesto, que más alto en la vía jerárquica nuestra, pero que pertenece, digamos, que es un compañero, eso quiero decir. Un compañero no puede cesar a otro compañero, o no le puede pedir un directivo que cese a un docente. Ya sabemos, nosotros tenemos el caso en San Javier, que lo defendimos y ganamos esa defensa, donde la supervisora define darle o cesarle en un cargo a determinado docente. Eso no corresponde, tiene que ser jurídica de la regional o del Ministerio quien determine esas situaciones. Así que, bueno, otra vez tenemos problemas de aprietes, de denuncias de los compañeros por maltrato y, bueno, por sentirse vulnerados en lo que son sus derechos laborales. ¿Estamos hablando de la misma supervisora que el problema anterior? Sí, con el agravante que en esta oportunidad viene la supervisora de otro distrito a decirle a los docentes de San Javier que ella va a ser quien va a llevar adelante el levantamiento de estos cargos. Cuando sabemos que las supervisoras, cada supervisora tiene su distrito donde actuar. Así que, bueno, todo esto sucedió días atrás. Nosotros estamos trabajando, la verdad, que con una situación muy angustiante para las compañeras, tanto los directivos como quienes están, digamos, involucrados negativamente en trasladarse o que las reubiquen. Porque, ¿qué plantean las compañeras? Si yo pedí el traslado y esos cargos estaban vacantes en las escuelas, significa que no hay ningún cargo observado. Entonces, a los días que se traslada, le comunican a estas dos compañeras que una de las dos iba a ser quien iba a ser reubicada. Asisten a la delegación, comenzamos con una defensa y cuando vuelven a la escuela, le comunican que no son ellas, que es otra la compañera. Y directamente ya le dicen que próximamente va a ser reubicada. Así que, la verdad que es un desconcierto total. No sabemos cuál es el motivo, no sabemos cuáles son los criterios de esa reubicación, donde hay una norma que nos contiene, que es un decreto que habla de las reubicaciones del personal docente y que no se respetaron y que estos procedimientos no se enmarcaron dentro de esta normativa. Decíamos que los cargos se levantan por baja matrícula, es decir, tiene pocos chicos el grado. Claro, porque tiene pocos alumnos. Eso también nosotros sabemos que dentro del departamento hay cargos que sí están observados o hay cargos en donde el docente no tiene alumnos. Y bueno, de última, que esos cargos sean reubicados en otro lugar. Pero donde hay un alumno, hay un derecho. Por lo tanto, sobre todo en la escuela rural, donde si levantan ese cargo, esa comunidad se queda sin la maestra de nivel inicial. Patricia, ¿se ha dado este antecedente así de esta magnitud, como decías, que cierta institución, se hablaba de cinco cargos sin levantamiento de cinco cargos? Mira, si se dio, nosotros nunca tuvimos el reclamo. Estamos hablando porque los docentes afectados vinieron a pedirnos, por supuesto, el asesoramiento y el acompañamiento. ¿Esos cinco cargos son de distintas escuelas o todos? Es de la misma escuela. Es de la misma escuela. Así que bueno, la verdad que estamos bastante preocupados con esta situación. Y bueno, lo hacemos, hacemos la denuncia pública porque ya lo hicimos en donde corresponde, en Anzafe Provincial, pedimos el acompañamiento y provincialmente se definió en la reunión de delegados seccionales que se va a pedir a través de esta asamblea que se tomen medidas con respecto a este punto. Un pedido y de un accionar de las compañeras docentes de la escuela 533 de Alto Verde, donde era docente la compañera fallecida, asesinada, Verónica Castillo. Por lo cual el petitorio incluye varios puntos donde piden la intervención del Estado, del Gobierno para que tome acciones en revisar y en asegurar todo lo que tiene que ver con la seguridad dentro de las escuelas, las actuaciones de los protocolos y contener a los compañeros docentes y a sus alumnos en estos hechos de violencia. Además de pedir, por supuesto, la justicia por Vanessa. Ese petitorio fue aceptado y la asamblea autorizó a que acompañara las mociones. Así que informar y solicitarle a los compañeros que además de firmar por la aceptación o el rechazo en el departamento a la propuesta salarial, también acompañen a las acciones a través del petitorio firmándolo en cada una de las escuelas. Mario, ¿es el mismo petitorio que estaba la otra vez en la movilización? Sí. ¿Estamos generando? Sí, sí, sí. Sí, discúlpame, es el mismo petitorio, pero ahora tiene un marco legal que habla de la revisión específicamente del decreto 2288, que tiene que ver con el... A ver, no me sale la palabra en este momento, pero es la actuación que tiene que llevar adelante un docente cuando recibe el comentario de algún alumno de que ha sido vulnerado, que sus derechos han sido vulnerados. Entonces, este petitorio tiene que ver con que no sea el docente quien denuncie, sino la regional correspondiente, en este caso sería la regional cuarta, las autoridades de la regional cuarta, para que no vuelva a pasar lo que pasó con Vanessa, que se sospecha, solo es una sospecha, que su muerte tuvo que ver con esta forma de actuación que teníamos hasta este momento. ¿Es decir que este petitorio va a estar acompañando también entre las demás delegaciones? Así es, sí, sí, es un petitorio provincial, a través, se lleva adelante porque las compañeras de la Escuela 533 de Alto Verde hacen un pedido a Anzafé Provincial, porque es Anzafé Provincial quien toma el caso, los abogados de Anzafé Provincial toman el caso de Vanessa Castillo, y bueno, en una de las entrevistas con las docentes de esa escuela, las mismas expresan, digamos, el temor que tienen o que ha quedado a través de esta situación, de esta triste situación, de esta triste realidad de la muerte de Vanessa Castillo. Bueno, así que el sindicato lo toma y nos pide a todas las delegaciones que, por favor, acompañemos a firmar este petitorio para que este tema sea tratado en paritaria, porque hasta ahora lo habíamos llevado adelante los delegados regionales del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el trabajo, pero en este caso se está pidiendo expresamente que este tema se tome en paritaria dentro de los 30 días correspondientes, que no pase más que ese tiempo. Y el sentido del petitorio es justamente poder avanzar en la modificación y en la reglamentación para que los compañeros docentes se vean protegidos y también sus alumnos, todos los docentes que hacen a la institución que se ve involucrada en un hecho de violencia, lo pueda denunciar con toda la protección y toda la seguridad que le pueda dar el gobierno, el ministerio y también el sindicato. Y bueno, decir por supuesto que está disponible el petitorio en la delegación para todo aquel que no está yendo a la escuela por algún motivo o a los compañeros jubilados que quieran acompañar con su firma, que pueden asistir a la delegación a hacer la firma del mismo. Y bueno, con respecto a las mociones y a la propuesta salarial con la que iniciamos la conferencia, reiterarles y pedirle a los compañeros que no dejen de firmar las mociones, que si no van a la escuela también tenemos habilitadas unas mociones aquí en la delegación, como en oportunidades anteriores, para que expresen su voto. Creemos importante, como en todas las oportunidades, que cada uno de los compañeros exprese su voto en el departamento para que los que viajemos a la asamblea provincial el día de mañana llevemos la realidad del departamento y podamos expresarlo en 100% lo que los compañeros docentes del departamento de San Javier expresan respecto a la propuesta salarial del gobierno.